Muy buenos días, mis queridos criptodiburones. Bienvenidos a un análisis mañanero más. Bueno, algo está a punto de ocurrir bastante, bastante potente e importante para Bitcoin. ¿Y qué pasa? Pues fijaros que estamos en tiempo semanal. Ahora mismo, la semana pasada tuvimos ese bajoncillo y de momento estamos soportándolo. Es decir, la zona de soporte natural que tiene ahí. Vamos a poner los dibujitos, ¿vale? No lo hemos perdido. Vamos a imaginarnos la mejor así. Así no tenemos tantas líneas y colorines. Zona de 25.000, ¿vale? No la hemos perdido, para nada. Así que, de momento, bien. Y mucha gente está diciéndome, oye, ¿qué no? ¿Qué pasa si esto era un hombro, aquí hicimos una cabeza y aquí hacemos otro hombro? Pues, ¿qué pasa? Pues que para mí, personalmente, eso sería la leche, la pera limonera. Sería genial. ¿Por qué? Porque a la par de, bueno, pues, recuperar una zona para algunos trades fantásticos, después podríamos pensar en mi querida zona favorita, en la zona de 21.250, 21.350, porque es la proyección que hace. Entonces, ¿que se puede ir más abajo? Por supuesto que sí. ¿Que también pueden irse abajo? Por supuesto que sí. Es Bitcoin, ya sabemos lo que hay. Vamos a estar muy atentos a Powell, a ver qué dice. Recordad, mirad cómo estamos en semanal. ¿Veis el RSI? El RSI en semanal lo hemos... A ver, a ver, a ver, que no, que se te va la mano. Venga, ahí. Hemos perdido la zona de 50. Esto significa deconstrucción, ahora que está tan de moda esa palabra, ¿no? La construcción masculina y deconstrucción masculina. Están las dos. Bueno, pues, vamos a ver si esta zona, que anteriormente fue de rebote, después de la resistencia, en ese margen, también puede hacer de zona de rebote, en cuanto a RSI, recuperar la zona de 50, y hacer ese segundo hombro. Bueno, pues estaría bien. Que no es muy bonito, no es la figura exacta ni perfecta. No, pero son estructuras. Ya lo hemos dicho muchas veces, son estructuras. También podríamos decir, hombro, cabeza, hombro, ascendente, y irnos para abajo, donde toca, ¿vale? La misma zona, aproximadamente. Entonces, bueno, tener muy en cuenta todo esto a la hora de decir, bueno, pues voy a hacer una compra aquí, una compra allá. Compra aquí, compra allá, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de eso, vamos a terminar de ver muchas cosas en el momento que pago el hable. La semana que viene va a ser una semana que puede ser bastante productiva. Yo cuando digo productiva, no digo que vaya a subir el precio, ¿vale? Porque recordar que ganamos a la alza y ganamos a la baja, ¿vale? Esto es súper importante, y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Siempre y cuando queramos. Nunca te veas obligado, jamás te veas obligado a hacer futuros porque la gente diga que es maravilloso, que es fatal. Al revés, tiene un riesgo brutal, tiene un riesgo altísimo, tiene un riesgo tremendo, y puedes perder toda tu pasta. Con lo cual, si tú no estás seguro de hacer algo, no lo hagas, no te dejes arrastrar, ¿vale? Porque es peligroso apalancarse, es muy peligroso apalancarse, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, toma decisiones como adulto, no como alguien que tiene esos latigazos. Esto es en semanal. Bueno, vamos al diario, y en diario estamos aquí haciendo esta banderita de osos. Para mí es una bandera de osos, me puede equivocar y puede luego irse para arriba, yo qué sé, y cerrar, no lo sé. Si lo vemos en cuatro horas, bueno, pues parece un Bar Simpson, que puede hacernos en un momento dado, podría ser. Pero para hacer eso lo que hace falta es volumen. Y de momento no tenemos volumen, vemos que el volumen ha ido bajando, no hay mucho interés. Vamos a ver si en esta vela de cuatro horas superamos los volúmenes anteriores, que es posible, ¿vale? Porque, bueno, tal y cómo está y dónde está el precio, y dónde está el volumen, bueno, pues también podría superarlo. Pero tampoco con mucho, o sea, no se ve checha, no se ve gana, no se ve fuerza, ¿vale? Ya hemos atacado una vez la zona de 50% de RSI, no hemos podido... Bueno, pues si seguimos aquí, arriba, abajo, arriba, abajo, haciendo dientes de si recién RSI, pues seguiremos cayendo. De momento no vamos mal, no vamos mal, a pesar de la que está cayendo y a pesar de todas las cosas que están pasando económicamente, globalmente, porque es brutal, ¿vale? De momento envidia de algunos resultados bestiales. Hay algo que se llama inteligencia artificial que está soportando todo este mercado. Y, bueno, pues, viva. Todo el tiempo que levantemos arriba es tiempo que no estamos cayendo en cuanto a eso. Y también es más dinero acumulado en zonas, ¿vale? Porque aquí, bueno, por eso vamos a diario, toda esta zona de acumulación, toda esta zona de acumulación, ahora estamos aquí también acumulando. Cuanto más arriba acumulemos, eso es un poquito a la hora de pagar. O sea, que no lo son. En cuanto a las altcoins, ¿qué pasa con las altcoins hoy? Vamos a venir ahí, vamos a tener nuestrollencia artificial del coming, la parte negativa que tenemos como un OPPOS据 Lc, Walton Chain, que ahí estaba viendo esta regular, el15, Lina, Ptech Coin. PK500. Y bueno, a partir de aquí estamos por debajo de las startup, que de verdad lo suelen invertir. Es muy importante hacer las tradicionales para tratarlo, para verla, que dengan��ete, así pues estamos aquí Ghost Ghost 458 bien Police Ecomi que sigue lo suyo al alfa 355 vale sigue sigue bien te desierra ya tenemos aquí un primero ya estamos en un segundo importantísimo además que es una pedaza de seguridad tremenda muy muy importante vamos a ver como sigue Rune Rune bueno voy a entrar por ahí Bade también Rune intentando parar en la zona que debe de parar si no para antes del 1.40 ya nos iremos a la zona del 1.20 así que bueno pues tranquilos bien los cortos de Bitcoin suben un poquito nada apenas doble para vamos melón melón 1.1.49 y ya a partir de aquí poca chicha y poca limonada o sea no hay no hay nada que podamos decir bueno pues una de las importantes está empezando a tirar y bueno pues gracias a eso podemos ver que el mercado puede hacer algo vale respecto no sé no sé aquí respecto a los mercados tenemos el DAX subiendo un 0.35 eso está eso no es mal más para ser viernes porque normalmente ya sabéis que los viernes se recoge beneficio de la semana y de momento no lo están haciendo mercados mercados tradicionales vale por eso de que cuando digo estas cosas muchas veces la gente interpreta que es que los los viernes se recogen beneficio de todos normalmente los mercados tradicionales se han tenido esa costumbre a veces pasa en el mercado cripto pero es raro vale es raro y vamos a los futuros a ver de SP500 que están ahí en 0.14 0.16 van bien laterales planitos esperando a ver si no hay que ser que falla el cambio esta tarde no sé si no la tenemos hoy la tenemos mañana que sería peor yo prefiero que la tengamos hoy tener aquí paz y después lo veréis y se acabó así que bueno no me enrollo más chicos, chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela atentos a este movimiento que está a puntito de pasar porque están las cosas muy calentitas y que la paciencia os acompaña chao, chao